bueno dices que no te funciona en la ruta a ver el primero antes que nada es el crear la ruta o sea edil preferencias como he dicho antes file pad aquí se pueden crear carpetas con este nombre en este caso yo tengo se llama user librar y donde está en mi nombre y luego la carpeta documentos y hacer esta sería documentos o sea esto de aquí se crea la carpeta assets y aquí es donde tienes que guardar los archivos donde dijésemos se guardan los materiales es lo mismo que las el browser entonces vamos a la parte de crear un nuevo material el problema que creo que hay es que tienes que tener el archivo guardado por ejemplo vamos a crear un material nuevo de un color blanco ya que estamos le ponemos el nombre blanco y para diferenciarlo de otros le voy a poner vx vale qué problema hay que si esto ahora lo intentas exportar es decir o sea hay que buscar primero el blend o el nombre de la carpeta del blend donde lo quieres guardar por ejemplo yo lo voy a guardar en colores he creado una con tres o con tres colores creados aquí mismo vale que tiene esta azul el lila y el verde si intentas guardar ahora añadir a la librería te dice que primero tienes que guardar el blend para que puedas exportar entonces voy a guardarlo en ctemporal por ejemplo y le voy a poner blanco este archivo luego se puede borrar una vez tienes el archivo guardado preparado con lo que tú quieres entonces si le puedes decir añadir a la librería que en este caso como he dicho es colores hemos visto que aquí hay tres nada más añadir a la librería tarda unos segundos y tendría que salir aquí abajo algo de 100 ya está vez ya está aquí guardado en la librería está o sea en teoría está guardado dentro del blend del blend este es como si hiciéramos un link creo y ya está o sea ya está guardado ahora podríamos cerramos blender en ctemporal que he creado esa carpeta y cuántas cosas tengo de borrarlo todo para la torre hemos borrado el archivo ya no existe el blanco y sólo existe en documentos hacen los colores vale vamos abrimos blender le vamos a poner a este objeto un material nuevo que será de la parte de material librar y hay que buscar la carpeta que hemos que donde lo hemos guardado colores tardan un ratito no sé si en mi ordenador que es un poco lento y por ejemplo blanco bueno aquí no lo vamos a notar pero bueno el blanco sería añadir aplicar a lo seleccionado ya tendría el material este llamado blanco vx para hacer la prueba vamos a hacer el azul también añadir a lo seleccionado el lila añadir a lo seleccionado el verde añadir a lo seleccionado sea funcionar sí que funciona el problema que hay que veo es que para poder guardar un material nuevo creado tienes primero que guardar el blen aunque luego lo puedes borrar y esto quedaría aquí bien entonces vamos a quitar todo otra vez para ver lo que ha pasado en este blen hace saber qué pasaría aquí colores donde en la sección de materiales tendría que haber estos colores ves así que está bien el azul el blanco el blanco el lila o el verde y esto dijésemos está guardado en este blen aquí mismo a su vez para no hacer tanto de un lado mandarlo al otro yo creo que es lo que se podría hacer seguramente es vamos a probarlo añadir un cono por ejemplo vamos a ponerle un material nuevo que sea rojo o naranja material nuevo de tipo naranja esto simplificando o sea supongo que guardará texturas y todo esto este nuevo archivo sería naranja ponerle nombre voy a ponerle voy a ponerle también vx o sea en caso y file salvar cerramos abrimos un blender nuevo recordar que eso se ha guardado en el blen que tenemos en documentos material nuevo material nuevo esto se hace un poco pesado material material colores colores y aquí vemos el naranja añadir a lo seleccionado o sea aplicar a lo seleccionado y tenemos otra vez nuestro material aquí todo esto a su vez lo estamos haciendo con una carpeta fija tú el problema que dices que tienes también es que lo haces móvil entonces creo yo que sería por ejemplo yo que tengo aquí estos archivos zip sería crear aquí una carpeta una librería con todos los archivos pero claro te ocuparía mucho espacio porque tienes que guardar todos los archivos de de los assets sería guardarlo en esta carpeta y este archivo cuando lo lleves a otro ordenador te llevarías con él todas las texturas materiales y todo lo que tuvieras en esta carpeta vale creo que funcionaría de momento nada más vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir